Si yo vengo y le pego y maltrato a mis hijos, o maltrato a la señora de la casa, ¿por qué voy a estar diciendo que cumplamos con la seguridad? Si el cambio empieza por nosotros mismos, empieza por casa, ten mucho cuidado en los procesos que se dan. Yo realmente me siento muy complacido que después de casi un año, hoy estemos dando el primer pasito. No les digo el primer paso, el primer pasito. Vamos despacio, porque a un principio, yo se lo dije a la comisión, yo no quiero correr, porque nos vamos a caer y nos va a costar más levantarnos. Vamos a ir despacio en todo el proceso de la comisión de seguridad. Y gracias a Dios, hoy, con el apoyo de la mayoría de los que están aquí, este plan piloto, eso es más real. No me queda más que agradecer realmente a las personas que se han involucrado dentro del tema, por ese gran apoyo. Y alguien que nos ha apoyado bastante, es don Jacobo, por favor, don Jacobo, pongas el pie. Que les tengo frente. Muchas gracias, don Jacobo, por ese gran apoyo. Don Zósteres, por favor, párenme. Gracias, don Zósteres. Él ve el tema de seguridad, pero me ha llamado mucho la atención que con sus propios recursos, esté yendo a las reuniones, la cuadra. Que con sus propios recursos tenga que ir a Catenaco y a Yopocapa para ver el tema de seguridad turística. Y eso es difícil. No cuenta con el apoyo de alguien más. Se encuentra también Antonio. Por favor. Gracias.